Buenas tardes ¿Cómo están? Nos vamos uniendo, vamos esperando Hoy tenemos un encuentro con Flor de Libros como Puertas Que tiene una librería especializada Hola, ¿qué tal? Hola corazón, ay caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tener un encuentro especialmente Vamos a hablar sobre literatura y ESI Educación sexual integral Porque la sexualidad es una parte sumamente importante en nuestra vida Y no es solamente el cuidado del cuerpo y de la salud Sino también es el cuidado del otro Es lo que somos, nosotros somos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos Es una parte tan importante en nuestra vida Y aprender algo más y acompañarla Es sumamente importante Acá están, hola Flor, hola buenas tardes Vamos a invitar a Flor Vamos a compartir algunos libros, algunas lecturas Para que nos orientemos un poquito, ¿no? Porque cuando la escuela y las familias se involucran en la educación sexual integral Los textos literarios son nuestros aliados, ¿no? Porque nombran lo que somos Así que los vamos a invitar A ver, a ver, a ver si anda por ahí Ahí la vamos a esperar A Flor A ver si... ¡Hola! ¡Cómo va! ¡Me había quedado al revés! Ahí estás, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, despeinada, un poco Ah, sí, sí, yo también, así que es así Ya no estamos con el glamour de la pandemia Que estábamos en casa, no sé Sí, a esta altura, sí, ya está Es así como salimos, qué tanta preparación Tal cual, ahí te veo, a ver, se ve un poco borrosa Te veo un poquito borrosa Sí, a ver Sí, a ver si se puede A ver, si no usar el pack de datos No sé, sí, sí, estoy en eso, ya estoy con datos, pero A ver Yo no puedo Como que tengo toda la pantalla con Con los comentarios y no me deja como bajar Ah, a ver A ver A ustedes, ¿cómo nos ven? Bueno, ahí está ¿Vos me ves bien, San, o no? Ahí, yo te veo, no sé cómo las ven las demás Porque capaz que ellos te ven bien Yo te veo un poco borroso Mucho borrosa Ahí acá aparece, me aparece Hay como una nueva disposición en Instagram, ¿puede ser? Sí, no sé, por eso, como que a mí me parece como la Me parece como el circulito como de filtros Sí Y como el cosito para girar Que antes me aparecía Sí, tal cual, ya estoy viendo lo mismo Bueno, ahí estamos Bueno, a ver, si no yo veo de poner el pack de datos Sacar el wifi Sí A ver, ahí, porque reciente me había sido Sí, porque saqué el wifi para poner el pack de datos Pero no, 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 no No, a ver No A ver, ¿vos tenés el wifi o el pack de datos? Hola, Anita, ¿cómo estás? Estamos esperando acá Bueno, yo dejo el pack de datos Lo que pasa es que consume muchísimo más Pero bueno, vamos Ahí está, ahí va, ahí va, a ver Ahí te fuiste Esta cosa de Instagram A ver Porque cambió algo que no sabemos qué es Pero agregó un par de cosas acá Que no están muy claras Un señal de a ratos Ah, bueno, espera, yo voy a poner de vuelta el wifi Yo tengo, sí, yo tengo las dos cosas conectadas ¿Viste? En caso de que una se cae Siempre queda la otra de sostén Yo ahí te veo bien No sé, recién estaba como Se me cortaba ¿Vos me has mal? Sí, te veo un poquito borrosa Pero bueno, vamos viendo No te preocupes Vamos viendo, a ver Nos van diciendo a ustedes A ver Contanos, Flor Primero quiero que te presentes Claro Que presentes tu librería ¿Sí? ¿Y por qué especialmente elegimos A librería? Ahí tenemos problema de conexión Sí, ahí se me cortó Se me cortó por la mitad Voy a contestar lo que quiero Porque escuché la mitad de la pregunta Así que contéste lo que quieran Hacé lo que quieras Con confianza Bueno Yo así como contextualizo Más o menos la pregunta Que escuché Y respondo el resto Lo que se me ocurre Bueno Yo empecé con la librería Hace unos seis años Empecé un poco de la mano De la maternidad En verdad Me fui acercando ahí Más fuertemente A la literatura infantil Y en un momento Me vino así Las ganas de tener la librería Y arranqué Arranqué Especializándome Siempre en literatura infantil En primera infancia Puntualmente Y en libro-álbum Ese fue como El primer gran paraguas ¿No? Con el tiempo Tanto mis niñas Como los lectorcitos Y las lectorcitas Fueron creciendo Entonces ahí también Fui como entrando Un poquito más Como en otras temáticas En otro tipo de libros Al principio yo trabajaba Mil millones De libritos de cartoné Que los amo Todos Todos Me parece que son Todos divinos Y después con el tiempo Uno Una va viendo ¿No? Como que Se va abriendo Un mundo Entonces ahí fue que Empecé como a buscar Un poquito Un poquito más allá Del libro-álbum Con el tiempo también Fui como entrando En todo lo que Tiene que ver con la ESI Y ahí me di cuenta Que en realidad No quería trabajar Cualquier tipo de libro Por más hermoso que fuese No me interesaba No sé La edición hermosa De La Cenicienta O como esas cuestiones así Sino que quería trabajar Determinadas temáticas Elegir determinados libros Y ahí empecé Como una curaduría Bastante más Específica En relación A las temáticas De la ESI Y ahí sigo Digamos Como en ese camino Voy creciendo Aparte con Esto Con los lectorcitos Y las lectorcitas Entonces vamos Como ampliando Me pasaba Claro Yo al principio Tenía todo lo que era El libro-álbum Y los libritos así Como más pequeñines Y a medida Y a medida que fueron Creciendo Los libros se ponen Como más intensos Más largos Más grandes Entonces me lleva Más tiempo Estar como más actualizada Porque es eso Como todo lo que yo tengo Me gusta Me gusta leerlo Entonces me lleva Como un tiempo Ir actualizando Y puedo ir Y puedo ir trayendo cosas Pero en realidad Hasta que no las leo Y tengo como una idea De qué van No las ofrezco Y no las muestro Entonces Bueno Ahí estamos Con esa Con esa selección Y eso Así Así arranca La librería En realidad Bien Esa librería Puertas Cerradas Digamos ¿No? Hay que Es online Sí En realidad Es una librería Es una librería itinerante Yo hago mucho feria Después Otras cosas que hago Es eso Es una librería itinerante Entonces llevo Por ejemplo Todo el catálogo A espacios Donde por ejemplo Espacios con docentes ¿No? Como encuentros con docentes Con directivos De instituciones Y cosas así Hago como una especie De feria de libro Digamos Llevo toda la librería A esos espacios Pero sí No tengo No tengo un espacio físico Tengo como Como mi bibliotequita Y así me voy manejando Mi bibliotequita Y mi carrito Esa es mi librería No, pero qué linda Me encanta Bueno Habíamos hablado Les vamos a contar Me compartí en historias Lo que pusiste Sobre los temas Que más preocupaban El tema de las emociones Y la muerte Es una de las temáticas más No sé si también Surgió mucho También el año pasado Con el tema De la pandemia Ni a la cuarentena Todo esto De cómo trabajar Con los chicos Desde casa Cómo abordar Ciertos temas Que muchas familias Los vivieron también Muy de cerca Entonces bueno Ese es uno de los temas Ese es uno de los temas También esta cosa ¿No? Como de presentar los libros En el momento Que atraviesa la situación A veces también Es Digamos No ayuda tanto ¿No? Porque quizás eso Hay como que presentar El tema con anterioridad Y poder ver Qué emociones ¿Qué emociones despierta? O qué reflexiones Empiezan a dar vueltas Como para después Llegar a ese momento Porque muchas veces Pasa eso Por ejemplo El año pasado De hecho salieron Un montón de libros Sobre el coronavirus ¿No? Un montón Sobre el coronavirus En particular Yo la verdad Es que no Creo que tengo Uno de chirimbote Pero no La verdad es que El resto No los trabajé Y pasa mucho A veces Con el tema Por ejemplo El fallecimiento De los abuelitos Y las abuelitas ¿No? Que bueno Acaba de fallecer Y a veces No es el mejor recurso ¿No? En el momento En ese momento Tal cual Por eso está bueno Siempre Como no tener miedo De presentar Todos los temas A los niños Y las niñas Y estar todo el tiempo ¿No? Ahí como atentos A ver ¿Qué es lo que están? ¿Qué es lo que se les cruza Por la cabeza? ¿Cuáles son las situaciones Que por ahí Nos permiten abrir Más Más Temáticas Y no simplemente Caer en el momento ¿No? Es que La idea es ir preparando ¿No? Es un espacio Donde uno Se va preparando Para abordar Determinados temas De la vida De lo que te va ocurriendo De lo que va pasando Pero no en el momento Como vos decís Justo En ese momento Si no es Adolar Es muy difícil Es muy difícil Trabajar Pasa una situación Sobre todo Nos pasa en la escuela A nosotros Y decís Bueno Les traigo el librito Y vamos a hablar Y vamos a hablar Sobre este tema No Lo que menos quiere Ese niño Es hablar sobre ese tema En ese momento Y de esa manera O sea El tema Es como poder presentar Las temáticas Desde distintos lugares Es porque incluso eso Los libros Son herramientas Geniales para eso ¿No? Como quizás No plantear el tema Así como La muerte Sino bueno Traer algún tema Algún libro Por ejemplo El ciclo de la vida O cuestiones así Como para arribar Al tema Exactamente Pero no necesariamente Traer la muerte Como tema Porque aparte Nos puede jugar en contra ¿No? Como que Les niñes se pueden Como cerrar A la cuestión Y después es difícil ¿No? Como remontar Esa situación De bajada de persiana Digamos Exacto Tal cual Tal cual Pero vos trajiste Unos libros Para compartir con nosotros Y dijimos Que íbamos a hacer Una selección De algunos libros Que no son tan Tan conocidos Porque algunos han Por las redes Están circulando mucho También Entonces bueno Ver algo diferente También ¿No? Y quizás Más económico Tal cual En ese sentido Eso te iba a decir También Libros que sean Más accesibles Digo Los libros Álbums son Hermosos Todos Pero la verdad Es que Están un poco caros Entonces está bueno Ir buscando alternativas Porque no necesariamente Tenemos que ir A terminar con ese libro Y se nos acaba La 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 Los recursos Para trabajarlo Entonces Hay que buscar Hay de todo Yo hice como un pequeño Recorrido En base a Nosotras estuvimos Chusmeando un poco Detrás de cámara Estuvimos viendo así Como algunas temáticas Incluso En base a Como a este Este sticker Que yo había puesto Para preguntar Qué temáticas Andaban Interesando Entonces yo hice Como una especie De recorrido Y vamos a ir Como saltando Un librito a otro De una temática a otra Y en el medio Lo que aparece Perfecto Así que Arranco Voy a pegar un salto Sandra Porque en realidad Voy a arrancar con uno Ya sabés El otro lo tengo por ahí Pero voy a arrancar con otro Te voy a sorprender Ay Me encanta que me sorprendan Me parece barrio Voy a arrancar en verdad Voy a arrancar en verdad Con Amanda 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 pensadora Es el primero Y Amanda y el cuerpo Es el segundo Son dos libros Vamos a empezar Con Amanda pensadora Son dos libros Que presentan Muy poco texto Pero lo que tienen De maravilloso Es que tienen Siempre Acompañando A la ilustración Un conjunto De preguntas ¿No? Que la idea Precisamente Es esta que comentábamos Recién ¿No? Como disparadores ¿No? Disparadores Hacia lo que se les ocurra Puntualmente En el tema De Amanda pensadora Toca todo tipo De temas Empieza diciendo A veces pienso que Y nos muestra Esta imagen ¿No? Ahí Ponela más cerquita A ver si logramos A ver Ahí ¿Está bien ahí? Sí Entonces dice A veces pienso que Y las preguntas Que dispara Dicen Todas las personas Piensan Y los animales Piensan Las cosas ¿Qué pasa con las cosas? A veces pienso ¿No? Y acá ya cambia El dibujo La ilustración Ven y acá ya empieza Una mezcla de abstractos Dando vueltas Entonces empieza Como ¿Con qué parte del cuerpo Pensamos? ¿Nos damos cuenta De que estamos pensando? Bueno Y va avanzando así Con un montón de preguntas Y aparte está bueno Porque va cambiando Como el paisaje Que acompaña Las preguntas ¿No? Y empieza Desde el ¿Cómo pensamos? Pasando por Profesiones ¿No? Profesiones Vocaciones Deseos Anhelos Y termina ahí A veces quisiera Pensar en nada Pero nada Aparece de repente ¿No? Y nos deja ahí El ¿Querés preguntar vos? Bueno Este es Amanda Pensadora Que después da pie A Amanda y el cuerpo Que es Un recorrido similar En relación Precisamente a Distintas cuestiones Relacionadas Con el cuerpo El cuerpo para jugar El cuerpo para compartir El cuerpo para Aprender ¿No? Bueno Y así va Atravesando Este está buenísimo Ay a ver si se logra ver Ay sí Vos me lo habías mostrado El El interior Está buenísimo Y acá lo que dice es Aún no entiendo bien Cómo funciona mi cuerpo A veces creo que es Como una máquina Un gran sistema Hecho de pequeñas partes Que se comunican Y ahí la pregunta Es cómo funciona el cuerpo Tiene partes Otras veces pienso Que mi cuerpo Es una gran caja Donde se guarda mi mente ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona? Bueno Entonces La idea precisamente De estos libritos Estos libros Están en realidad Escritos por Filósofas ¿No? Por Mariana Gardela Y Están planteados Desde ese lugar ¿No? De la filosofía Para niñez Entonces Son Puntualmente Son disparadores Y también Eso es lo que Nos permite Digamos La ESI Que Si bien Hay ejes Que están Como Teóricamente Separados Es imposible Que nosotros Hablemos De la perspectiva De género De las emociones No hay manera Todos Entonces Todo junto Porque es un poco Lo que vos decías recién ¿No? Como La sexualidad Incluye todo 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 lo que hacemos Lo que decimos Todo lo que pensamos Entonces No se puede Como compartimentar Los ejes Y las temáticas De la ESI Por eso mismo Está bueno Lo que decíamos recién De abrir Todo el tiempo Las temáticas Me encantó Ese De Amanda Ese Porque en realidad Yo pensaba Bueno antes Con todo esto Que involucraba La sexualidad Que en realidad Somos también Como pregunta Todo el tiempo Somos pregunta Vivimos Como esto De filosofar También Vivimos Preguntándonos Cuestiones Sobre el mundo Sobre nosotros Sobre el otro Así que es El de Amanda Me encantó Y las niñas Más todavía Más Y el tema El tema Es que muchas veces La verdad Es que muchas veces Las niñas Nos descolocan Con las preguntas Totalmente Entonces el tema También es ahí Poder sentarse A repreguntarnos Con las niñas Y seguir abriendo Todo el tiempo A mí Me parece que Eso es lo interesante De acompañar A las niñas En las reflexiones Y en las preguntas Ahí está Pensando Si lo sabía Claro Si no la sabemos Claro Si no sabemos Las respuestas No está mal Tampoco O sea Es así Porque no sabemos Todas las respuestas Totalmente Totalmente Y está buenísimo Aparte de habilitar Esa posibilidad ¿No? También Porque está Como esta cuestión Como de Les adultes Como fuente De conocimiento Y saber Ahí también Perdemos un montón De diálogo Con las niñas Entonces Está buenísimo Como sentarnos Y conversar Esto Hay otros libritos También de filosofía Que se llaman Que la protagonista Es Mine Que es Mine Y el tiempo Creo Y Mine Y las hormigas Bueno Ahora si los encuentro Les muestro Que también Son Esos ya tienen Como una narrativa ¿No? Es como una historia Pero nos va dejando Como cuestiones Así abiertas Para que vayamos Y para que volvamos ¿No? Ahí a repreguntar Y reflexionemos A ver de qué es lo que pasó Con esta situación Están buenísimos Tienen de distinto Eso con esta Con esta otra colección Bueno Decía entonces Saltando así Como de Amanda y el cuerpo Se me ocurrió traer Como para los más peques El cuerpo de Isidoro El cuerpo de Isidoro Es un libro A mí Yo me muero de risa Con Isidoro Las veces que se lo leo A mis peques también Se mueren de risa Isidoro Va a tener un hermanito Isidoro Se presenta Digamos Diciendo ¿No? Que va a tener un hermanito Pero dice Mi mamá va a tener un hermano Pero de mí Que soy su hijo primero ¿No? Entonces El hijo primero de mi mamá Soy yo Y me llamo Isidoro Que pateo bien Pateo bien Porque tengo seis años Antes cuando tenía cuatro Era más chico Yo no pateaba Bien a los cuatro Y mi mamá No iba a tener ningún hermano Bueno Así empieza Presentándose Isidoro Y ahí ya Nos adelanta ¿No? De qué va De cómo viene la mano Con el libro este Porque es Este Isidoro Y las emociones Que le despierta La llegada de este hermanito Pero mientras tanto Nos va contando Qué pasa con su cuerpo ¿No? A Isidoro Le gusta mucho Jugar a la pelota Entonces nos cuenta Que las manos Sirven para atajar Pero que también Sirven para contener ¿No? Que un primito Lo contuvo Una vez Que él lloraba En una En un evento De libros y maestros Estuvo Valentino Yo eso no lo sabía Este libro Es de Esteban Valentino Y contó Que estuvo Que estuvo censurado El libro Porque acá hay una parte Que se baña Con el papá Y muestra No muestra nada Pero dice La palabra pitito Está con el papá Está con el papá Bañándose Y dice la palabra pitito Y el libro fue censurado Por esta cuestión Bueno entonces Está bueno también eso ¿No? Como Va mostrando Todas las partes del cuerpo Acá se imagina Al bebé Bueno Este libro A mí me da mucha ternura Porque va pasando eso ¿No? Acá aparte Van contando Cuando es el momento De que La mamá empieza a tener Contracciones Entonces Él no termina de entender Como por qué tiene el papá Ese reloj Y por qué le van diciendo Ahora Ahora Bueno Hasta que finalmente Es el momento de irse Y él se queda con su abuela Y va Y va avanzando Y llega Miren esta cara De ahí pobrecito Bueno Termina Y aparte Está bueno eso también Como una escena Súper cotidiana Y empieza diciendo eso Como un hermanito De mí Bueno A mí me encanta Este libro está bueno Porque aparte De esa imprenta mayúscula Tiene bastante texto Y nos abre A conversar Sobre un montón de temas Sobre el cuerpo Sobre la Conferencia Sobre las interacciones Familiares Los cambios Del cuerpo Esto un poco Las preguntas De Amanda Del cuerpo No es como Para qué sirven Las distintas partes Y qué hacemos Y qué hacemos Con nuestro cuerpo Y el del esotre Bueno Me parece que Es un poco Lo que decíamos recién También Que con una temática O con un disparador Podemos hablar De un montón De otras cosas Como acá por ahí La llegada de un hermanito Podemos terminar Hablando del cuidado Del cuerpo Y del respeto Del cuerpo Del esotre Perdón ¿Ibas a decir algo San? No, no Que estaba pensando En esto de Bueno Cuando hablamos De temática Que estos libros Que nombran Pero no nombran ¿Sí? Que hablan Sin nombrar De lo que se trata Que no son obvios Exactamente Que no son obvios Y dejan ese silencio También para que Uno pueda construir Destruir también ¿No? Totalmente Es fundamental Ese silencio Es fundamental Es fundamental Tal cual Porque si no Esta cosa De darle a las niñas Todo masticado ¿No? Como todo Bueno Ya está Empieza así El cuento es este Este es el desarrollo Bueno Y ya está O sea No hay mucho más Para conversar ¿No? Esta cuestión De cuando hablamos Cuando trabajamos Los textos Hablar de Bueno De qué habla el libro Y habla de esto Y ya está Pero no Tal cual Y ahí Se seca ¿No? Se seca Esto de las preguntas Se nos secan ahí Queda ahí como Un campo así Como poco fértil Cuando encerramos Como el análisis Del texto La comprensión Del texto En esas preguntas Básicas Exacto Exactamente Usarlo Del texto Como una lectura Tan Tan No sé Me parece que es Tan pobre ¿No? Es subestimar También el texto ¿No? Y subestimar A los chicos A los chicos Totalmente A los chicos Creyendo que Bueno Este es como El nivel básico De comprensión Y hasta acá ¿No? Como no vayamos Y eso yo creo que también Tiene que ver un poco Con Como con ir cambiando ¿No? Esta manera De acercarnos A los Niños Y a los libros Y que la ESI Tiene mucho que ver En eso ¿No? Como de Bueno Trabajamos esto Para no abrir Mucho más Porque ¿Qué pasa Si abrimos mucho más? ¿No? O sea Digo Esto ya No es tan así Hoy en día Pero me parece Que viene un poco Por ahí la cosa ¿No? Como bueno Presentamos Este tema Cerradito Se cumple Con lo que se tiene Que presentar Y ya está Y la ESI Precisamente Al contrario Nos permite justamente Cruzar todo Todo lo contrario Exactamente Bueno Por algo integral ¿No? Abarca absolutamente Todo Todo Y es abrir Es abrir Y disparar En realidad No sabemos Hacia dónde Nos puede llevar Tampoco Y eso es lo bueno Eso está buenísimo Eso está buenísimo Porque el tema Es ese Es como bueno Y es lo que decíamos recién Si nosotros Una de las puertas De la ESI Precisamente Es la reflexión Sobre un emigme ¿No? Entonces es como bueno ¿Qué nos pasa a nosotros Con estas temáticas? ¿Qué nos pasa a nosotros Con los distintos ejes Y demás? Entonces Si nosotros estamos abiertas A decir bueno Yo sé hasta acá Pero estoy dispuesta A conversar cualquier cosa Con las niñas Listo Ahí podemos ir súper tranquilas Al encuentro Porque Nos vamos a poner a conversar Y va a ir avanzando El tema es este Es como bueno Nosotras ver En qué lugar nos ponemos Y decimos bueno De esto no se habla Bueno Eso también es Un tipo de educación sexual ¿No? Como la censura Lo que nos callamos Lo que no decimos También es un tipo O sea De esa manera También estamos educando Entonces Está bueno esto Como esta puerta De entrada de la ESI Que nos hace reflexionar Sobre nosotras mismas Que aparte Yo creo que Al día de hoy Todavía casi Todas las generaciones Que están como arrancando Con la ESI No los más pequeñines Pero quienes estamos Al frente por ahí De niñas y talleres Y demás Hemos tenido Hemos tenido Una educación sexual Nula Diría ¿No? Como Inexistente Esa primera puerta De entrada Sí Ojo que todavía Sigue estando eso ¿No? Hoy pensaba en esto Estaba recordando un poco Lo de las escuelas ¿No? Cuando vienen a entregar Y hablarles acerca De los cambios del cuerpo Y les entregan Las toallitas femeninas A las chicas Y todo Se habla desde un lugar Que solamente Abarca el cuerpo Y yo me acuerdo Que siempre los miro Porque eso todavía Sigue estando Cuando vienen a dar Esa clase magistral Estaba por preguntar ¿Sigue estando En ese así? Porque así es como Yo lo recuerdo Sí Y les dan Tanta, tanta, tanta Información Que yo los miro Y digo ¿Qué estarán pensando Por dentro? Porque es un bombardeo De información De cambios de la mujer Cambios de todo Cambios de esto Y después te entregan Las toallitas femeninas Y vos decís ¿Y qué hago Con todo esto Que me pasa? Con todo esto Que estoy adentro Y me hizo Me hace acordar A mí Que también Cuando venían Esas clases A darnos a nosotros Que uno Salía Peor Todavía Porque había Estaba lleno De tantas preguntas Que nadie las respondía Porque aparte Cómo se daban Cómo se daban Esas cosas Como Yo me acuerdo El día de hoy Era en la biblioteca A oscuras Que era una biblioteca Chiquitita Así A oscuras Solo las nenas Ya salía Como Con vergüenza Porque decís Como ¿Por qué Estamos solo Nosotras acá? Bueno Claro No puedo creer Te juro que pensé Que ya no existía más Como a ese nivel Tan duro No, no, no De hecho Preparan un video Que es De dura como una hora Con toda una explicación Del cuerpo Que aparte Llega un momento Que a los 10 minutos Ya no lo querés ver más Porque se te fueron Aparte El vocabulario Porque hay un montón De palabras Que ellos desconocen Todavía Y encima Incluirlas dentro De su cuerpo Y todos los cambios Y lo que le van pasando Y vos ves las sonrisitas Y se ríen Y aparte Claro Todo es de lo biológico Todo es de lo biológico Entonces Todo lo que tiene que ver Con las emociones ¿No? Con todas las emociones Y la preparación Y el poder compartir Y la empatía Y escuchar a los otros Y escuchar el propio cuerpo Entonces eso no existe Entonces Es un tanto Para vos Como trabajo Te queda como trabajo En el aula Pero yo a veces digo En vez de compartir ¿No? Estas charlas Que vienen a dar Compartirlas quizás Con el docente Con la familia Primero también Para saber Cómo acompañar A veces Al final exactamente Lo mismo Dijo Y no la interrumpieran Y no la interrumpieran Porque tenía el espíritu Porque pobre Se olvida Si no Porque tiene que Claro Qué tremendo Qué tremendo Bueno Acá tenemos Acá tenemos Acá tenemos Acá tenemos ahora Esta otra herramienta Que está buena También desde casa Porque claro Digo Los docentes Pueden Tener otra mirada Y colaborar Y demás Pero está bueno También Digamos Que empiece Todo el laburo Desde casa Y que en la escuela Se complemente Pero es difícil También Porque a veces No se logran Los niveles de confianza Como para poder ¿No? Explayarse Y abrirse Digo Es como Hay que acercar Hay que acercar Más a las familias A la escuela Y hacer talleres Para los papás Me parece que es fundamental Acompañarlos a ellos También en esto Totalmente Bueno Esa es otra De las puertas De la ESI Precisamente El laburo en comunidad Exactamente Como la institución La familia La comunidad educativa Toda ¿No? Porque digo Mismo No sé Como los Los no docentes De las instituciones También necesitan ¿No? Como capacitarse Y estar en sintonía Un poco Con lo que se vive Porque No sé Estas situaciones Que se escuchan mucho Como en los baños O cosas así ¿No? Como acá sí Acá no Bueno Por eso Esa es otra De las puertas De la ESI Precisamente Toda la comunidad Tiene que poder De algún modo Involucrarse Y poder hacer un tejido ¿No? Y laburar en conjunto Exacto En relación precisamente A esto que Contanos Que más tenés El tema Del tema Del tema De los cuerpos Traje Para mostrarles Va, traje Estoy acá Tengo Seleccioné Para mostrarles Ferdinando Y Rosemary Son dos libritos Tengo uno más Para ir dando vueltas Son dos libros Que nos hablan Precisamente De estereotipos En función Podríamos decir A las cuestiones De género ¿No? Entonces Por ejemplo Rosemary Acá ya tenemos Rosemary tiene La particularidad Que es un libro Silente Un libro silente Es un libro Que no tiene palabras Entonces Rosemary Empieza Como ven Ya desde la tapa Toda Tiene el nombre Ahí está Tiene el nombre Pero acá tenemos Un guiño ¿No? Ahí hay un guiño Que no sabemos En qué va a derivar Y acá empieza La historia De Rosemary ¿No? Que están acá Como podemos ver Ocupa Casi toda la hoja El rosa Y un pedacito De celeste Con lo cual El celeste No nos estaría Importando Bueno Va Empieza A aparecer Rosemary De hecho La contratapa Dice Rosemary Abre los ojos A una familia ¿No? Aparece Rosemary Acá tenemos La continuación Del guiño De la tapa Fíjense Que es un pajarito Celeste ¿No? Bueno Rosemary va avanzando Va mostrando Como escenas Cotidianas Y en algún momento Acá Ella demuestra Un poquito Acercarlo un poquito más A ver Un deseo distinto No sé si ustedes Lo ven bien Un deseo distinto Y miren lo que le hacen Con ese deseo Que ella muestra Le pasan por encima Con el rodillo celeste Con el rodillo rosa Al azul que había pintado Acá ella empieza También a mostrar ¿No? Señala Algo fuera Del rosado Hasta que un día Rosemary No puede más No puede más No quiere más No nada Miren cómo Retrata Esta emoción ¿No? A ver Cómo retrata Esta cuestión De El no poder más A ver Contanos un poquito Porque se ve Borroso No se ve Ay No te puedo creer Yo veo bárbaro Evidentemente Bueno Está como Ojo capaz Ojalá Viste que cuando lo subís Después quizás se ve mejor Rosemary aparece Aparece acá como Aplastada por una ola Toda rosada Que hace alusión A la gran obra No sé el nombre La obra esta japonesa Muy conocida De la ola ¿No? Y Rosemary Se pudre Y está ahí en un inodor Vomitando Rosado ¿No? Como no puede más No puede más No puede más Bueno Finalmente Rosemary Logra Ahí como Plasmar un poco Su deseo Miren la La ilustración Aparte cómo cambia Ahí ya cambian Todos los colores Tal cual Nosotros vinimos El rosado El rosado El rosado Bueno En relación a Esto también De los estereotipos Y digamos Como las expectativas En torno ¿No? Como a ese A ese género Con el que uno A ese cuerpo Con el que uno llega Y las expectativas De la familia Las expectativas Del entorno Está Ferdinando Ferdinando es la peli También Está el libro La peli está basada En el libro Capaz que la vieron Ferdinando el toro Es un torito Hermoso Tiene unas ilustraciones Es un libro Del 30 Y tiene unas ilustraciones Está editado de nuevo Está editado así Con estos dibujos Como en pasteles En crayones Muy bonitos Muy bonitos Hermoso Ferdinando es un toro Que no tiene ningún interés En medirse con otros toros En golpearse las astas En perseguir nada Más que sentarse Abajo de un árbol A oler sus flores Es el único interés Que tiene Finalmente Por distintos motivos Termina en la arena En una corrida De toros Y lo que le pasa Es que Es que Que llevar a Ferdinando Está Julia La historia La historia La historia de Julia La niña que tenía Sombra de niño Julia es una niña Como cualquier niña Que uno podría Cruzarse En una ciudad El tema es que Julia Tiene una madre Y un padre Que tienen Determinados Determinadas expectativas Referidas a Cómo ella Debería comportarse A cómo ella Debería vestirse Peinarse Acá Arranca Así Julia Mirenle la sonrisa A Julia acá Y dice Estás toda fuera Estás hecho un desastre Y finalmente Cuando Julia Aparece Como desea La mamá Le dice ¿Ves? Ahora sí Estás linda Y Julia ya no tiene Más la sonrisa Del principio Tal cual Ya no tiene más Esa sonrisa Del principio Entonces La mamá y el papá Acá empiezan Ahí como a decirle No puede ser Así no Así no Todo el tiempo le dicen Pareces un muchachito Pareces un muchachito Como si fuese un reto Como si fuese algo tremendo Ser un muchachito A tal punto Que un día a Julia Le aparece Sombra de muchachito Y ella ahí Entra como en una confusión No sabe Lo que está pasando Entonces Lo que decide Es irse al bosque A un parque Y meterse en un pozo Donde no hay sombra ¿No? Para no tener Esa sombra Que la confunde Y ahí Se encuentra Con un niño Que también Va a ese bosque A llorar Porque lo tratan mal Y dice Cuando estoy triste Vengo aquí a llorar Para que nadie Se burle de mí Todo el mundo me dice Que lloro como las niñas Es más Todo el mundo me dice Que tengo cara de niña Bueno Dice De todas formas Tu pala no es suficientemente grande Porque quería Él también Meterse en un pozo Bueno Lo que tiene de maravillosa Esta historia Es el encuentro De estos dos personajes Estos dos protagonistas Estos dos niñas Que están como ahí Siendo juzgados Por los adultos ¿No? En su forma de ser En su forma de sentir Y eso es lo maravilloso De hecho Termina diciendo Nosotros tenemos derechos Y ahí se van juntos De la mano ¿No? Como a enfrentar A estos adultos A decirles Bueno Hasta acá Yo soy Julia Yo soy esta Esta que soy Tal cual El año pasado Ya trabajamos La ESI Con los chicos Desde el lado Del derecho a elegir ¿No? Del derecho a tomar decisiones Y elegir lo que uno Lo que uno quiere ser ¿No? Lo que uno quiere hacer Entonces En realidad Los chicos son mucho más abiertos Que nosotros Para trabajar Todos estos temas Me parece Es como que Ellos no tienen problema En cuestionarse En preguntar En decir Claro De hecho ellos reciben Reciben la información Con mucha más naturalidad Entonces El tema también Justamente Lo que decíamos recién Esta cosa de Cómo presentamos las cosas ¿No? Cómo presentamos los recursos Cómo presentamos las temáticas Porque Si la presentamos Esto como Bueno La rareza Si lo presentamos como Mirá lo que sucede acá Pero el tema es precisamente En esa línea también Hay varios libros Que presentan Por ejemplo Ahora me llamo Luisa Y mi osito Flora Presentan por ejemplo Una O Rey y Rey Creo que vos me habías hablado De Rey y Rey también Está por ahí también Son todos libros Que presentan situaciones Por ahí No tan cotidianas Con una naturalidad Y sin un espacio Para digamos Plantear ninguna cuestión De duda Ni ninguna extrañeza Y eso es lo que los hace geniales Porque la historia Transcurre Y no hay ninguna cuestión Ahí que presente el libro O sea Después Se pueden hacer Miles de preguntas Pero lo que tienen De maravilloso Es eso Como Mi osito Flora Es eso Es un osito Que encuentran en la calle Y lo empiezan Como a limpiar Le cosen la orejita Y termina siendo El osito Flora Que termina con un vestido Con una Con una florcita Entonces como Esa transición ¿No? De ese osito Lo mismo Ahora me llamo Luisa Que también es la historia Del peluche de un nene Bueno Son hermosos Esos libros también Estoy viendo A ver Que tengo todo acá A ver Yo estoy sentada en el piso Entonces tengo todo en el piso Tirado Todo tirado No, en relación Sí, sí Tengo todo tirado En relación Un poco A estas cuestiones También de De Por ahí De la diversidad Como Como habíamos visto En En Ferdinando Quería mostrarles Estos dos libros Uno se llama Alta, muda Y con las patas largas Y otro se llama Doña Dolores Alta, muda Y con las patas largas Resulta que Hay una jirafa En medio En medio de la selva Que es Sorda Y muda Entonces Más allá De esa condición Todos los animalitos Ya la venían burlando Porque claro Ella estaba allá arriba Sola Y no escuchaba nada Y nadie le podía hablar Ni nada Entonces decían Por ejemplo Cuando tenga ascensor Subo y te cuento un chiste Che, hace mucho frío Allá arriba Aguantá que dentro de un siglo Te termino la bufanda Bueno y así ¿No? Y en un momento dice Lo que nadie sabía Era que la jirafa No hablaba Pero veía ¿Y cómo? Cuestión que la jirafa Ve que se acerca El río Y que va a pasarle Por encima A todos los animalitos De abajo Entonces el tema Es que la jirafa Se empieza a poner nerviosa Porque no les puede explicar Qué es lo que Está pasando Porque no habla ¿No? Entonces ella empieza a pensar Como no puedo dejarlos acá Para que se ahoguen ¿Cómo les avisaba Si no podía hablar? Tenía que encontrar una forma Entonces Ella empieza como a bajar Ven ahí como se agacha A ver si de algún modo ¿Vos se ve Sandra algo? Algo veo yo Bueno Algo veo Y si no uso la imaginación Ella acá Lo que hace Es empieza Como a hacer Empieza a hacer como Empieza a pensar Maneras ¿No? Como de De comunicarse Finalmente logra ¿No? Que todos se Que todos Hacen una especie De dígalo con mímica En algún momento Porque el tema es Ella ya no sabía Más cómo hacer Y ya lo que quería Era salvarlo Entonces empiezan a decir Como Decí cuántas palabras Cuántas palabras Decí cuántas palabras La primera Agua El río Bueno Y ahí logran La oración de El río está creciendo Cuando logran Salvarse Todes Gracias a la jirafa De la que todos Se burlaban Termina la jirafa Enseñándoles Lenguaje de señas Y acá Tenemos al final El alfabeto ¿No? Y este también Es un libro Que nos permite Hablar Desde La amistad Desde La discapacidad La empatía El bullying El respeto Por lesotres O sea Nos abre Esto A lo que surja No necesariamente A hablar Me parece Que me quedé Ahí está No Que yo Me quedé hablando sola Porque te me habías Congelado vos Bien Claro Por eso No sabía En qué estábamos Bueno El tema es este También la contratapa Dice La jirafa es muda No habla No contesta Entonces Nosotros podríamos Quedarnos con Bueno La jirafa es muda Y laburar ahí Pero si nosotros Permitimos Digamos Nos permitimos Recoger todas las cuestiones Que vayan viendo Las niñas Es un libro Súper 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 Rico Totalmente Mira ahí te dicen Abre un abanico De temas enormes Totalmente Enorme Pero enorme Hay otro Que tengo yo atrás Este que Si me doy vuelta Espero que no se me caiga todo Ay lo amo Me encanta Este es precioso Cierra los ojos Cierra los ojos Esto les mostramos un poquito Este es precioso Sí, claro Que habla sobre Un hermano ¿No? Dos hermanos Que ven Las cosas De distinta manera ¿No? Dice Yo solo intento explicar A mi hermano Pero él siempre discute Conmigo Entonces se ve En la imagen De los dos Como dos contrapuestos ¿No? Uno piensa una cosa El otro piensa otra Y le dice Mira un árbol Es una planta muy alta Llena de hojas Le digo Y él dice No Un árbol Es un palo Muy grande Que sale del suelo Y canta Me explica Y así van hablando Sobre distintas cosas Que cada uno Va pensando diferente Las va viendo De distinta forma La perspectiva De cada uno ¿No es cierto? Ahí también Está buenísimo Y el respeto Por el punto de vista De los otros Y la opinión De los otros Totalmente Exactamente Total Y habla Bueno Poéticamente Parece que el hermano Ve las cosas De otra forma ¿No? Más poética Por ejemplo La bombilla Es una cosa Que da luz Le dice No La bombilla Es una pelotita Suave Y muy caliente No la toque Hasta que él Se cansa Tanto Y va con su mamá ¿Sí? Y le dice Yo se lo intento explicar Pero él no me hace caso Le digo a mi madre A lo mejor Él también tiene razón Responde ella ¿Y cómo es eso posible? ¿De verdad ¿De verdad quieres saberlo? Entonces Cierra los ojos Cierra los ojos Es hermoso Es hermoso Este también ¿No? Más allá del tema De la vista ¿No? Es ver las cosas Desde otro lugar ¿No? Habla de eso También La empatía De poder ponerse En ese lugar En el lugar Del otro Y ese cierre También Eso también Me parece Que está buenísimo Como la mirada De esa madre ¿No? De poder decir Bueno Quizás él también Tiene razón Y la cuestión Es precisamente Encontrarse En un lugar Y poder compartir Ahí un punto Una mirada En común Respecto al mundo Y las cosas Es hermosa Esa intervención De la madre Me parece Súper valiosa Cierra los ojos Y hablando así También De las cuestiones Por ahí De distintas Capacidades Discapacidades Este libro Es un libro Súper Sencillo Económico Se llama Doña Dolores Y es sobre Una nena Está buenísimo Es sobre una nena Que tiene dislexia Para empezar Tiene todo En tipografía Open Dyslexic Que es una tipografía Libre Amigable Para personas Con dislexia No me acuerdo La primera vez Que le mostré Hace unos Cinco años Que le mostré Un libro A una A una A una amiga A una adulta Me decía Como No puedo creer La diferencia Si hubiese tenido Estos textos Para estudiar La facultad Me decía Mi vida hubiese sido Completamente distinta Porque claro Hay mucha Mucha diferencia El esfuerzo Que genera Digamos La concentración De ubicar Bueno Entonces Lo que tiene Podés mostrar Podés mostrar Un poquito El texto Se ve Sí Ahora voy mostrando Para que se vea Tiene como Una especie Tiene como Una especie De panza Como una especie De peso Sobre las letras Que lo que hace Precisamente Es como Anclarlas Entonces Con ese peso Ahí Lo que permite Es De algún modo Que no bailen Tanto Bueno La cuestión Es que Esta nena Se va a esconder Porque tiene que ir A la escuela Se llama Doña Dolores Perdón Me encantó La definición De que no bailen Tanto Me encantó Bueno Claro Le dicen Doña Dolores Porque ella Cada vez que tiene Que ir a la escuela A tener una prueba Siempre se inventa Algún dolor ¿No? Entonces está bueno También Cómo nos van Mostrando ¿No? Esto que a ella Le pasa No cumple la consigna No Tachado Todo en rojo Dice Cuando hago la tarea Todo me sale mal Y se va con el hermano Y ahí También Esta cosa De acompañar Las infancias El hermano Le empieza a preguntar Qué cosas Sí le gustan A ella ¿No? Entonces a ella Ahí nos muestran Que a ella Le gusta Por ejemplo Pintar ¿No? Le gusta pintar Le gusta hacer Gimnasia Pero Cuando está Con las matemáticas ¿Ven ahí El monstruo este? Sí Cuando está Con las matemáticas Bueno No puede Lo que tiene Copado también Este libro Es eso Es la mirada De los adultos Que acompañan Y al final Termina diciendo Vamos a ir A la A la fonaudióloga Para acompañarte Y ver de qué manera Podemos ayudarte Para que No tengas que ser más Doña Dolores No tengas que inventar cosas Y podamos acompañarte En esta cuestión Que a vos Te está haciendo sufrir Me parece que Es una historia Súper sencilla Súper clara Digamos No hay Demasiadas vueltas Pero está buenísimo También esta cuestión ¿No? De las cosas En las que por ahí Se esperan Determinados resultados Y en otros En otros aspectos Quizás no Y sin embargo Ahí está de vuelta Lo que decíamos antes Como el deseo ¿No? Y las expectativas De afuera ¿No? Como decir Bueno A mí esto Yo con esto No puedo Pero con esto Soy maravillosa Entonces bueno ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Con las expectativas Y ahí una patada Al sistema educativo A ver si logramos Totalmente Bueno Si hay algo Hay algo que hablamos Siempre con los chicos Es no somos perfectos Así que Todos nos equivocamos Y somos todos iguales Y no somos iguales En nada Y está buenísimo Eso Está buenísimo Que seamos diferentes Ese es el tema Precisamente Ese es el tema Precisamente Poder Poder habilitar Esa situación De que no somos Todos iguales Que aparte es eso No hay demasiado Que habilitar Es una realidad El tema es ¿No? Cómo nos acompañamos Aprender a convivir ¿No? Cómo nos acompañamos En esa diversidad Cómo crecemos juntes Cómo comprendemos La diversidad Totalmente A ver ¿Qué más hay por ahí? Acá ya tengo Un mejunje De cosas Tengo Señor Tormenta Que es para un poquitito Más grandecites ¿No? Va No sé si tan grandecites Tiene Imprenta mayúscula El Señor Tormenta Es severo En realidad Que vive en una isla En la que pasan Cosas muy raras Como que amanece Con lluvia Al mediodía Hay viento A la tarde Hay granizo Y de noche Nieva Lo que le pasa Al Señor Severo Es que Tiene Como las emociones Atadas a los fenómenos Climáticos Entonces Le van pasando Cosas Y va Descalabrando El clima A su paso La cuestión Es que el pueblo En un momento Lo quiere ir a buscar Porque había una sequía En el pueblo Entonces Cuando llega ¿No? Que lo vitorean Y dicen Que bueno Que vino Severo Y que se yo Y en un momento Él se pone tan Tan emocionado Empieza a llorar A llorar A llorar Claro Y se empieza a inundar Todo Y empiezan a recordar Aparte Otros episodios En los que Él había venido Y se empiezan Ahí a enojar Y ahí Dejan un poco En evidencia Que en verdad Un poco Lo estaban usando Pobre Severo Lo que termina Salvando No solo A la ciudad Sino a un niño Que en un momento Sale volando Con el temporal Es precisamente La amistad Y la empatía Que tiene Severo Con este niño ¿No? Entonces ahí Otra vez Un poco Esto que decíamos Porque es un niñito Que en realidad Como no tiene Mucho más que Empatía Por Severo Y es el más pequeño De toda la familia Y ahí de vuelta Volvemos a esta cosa Como de la mirada ¿No? Sobre la transición De las emociones Y sobre cómo Los niños se expresan De determinada manera Y a veces Tenemos que dar lugar A veces no Siempre tenemos que dar lugar Pero digo Hay que prestarle atención A esas transiciones Y a esas expresiones Bueno Y ahora tengo Ya está Salté Porque ya ahora Creo que perdí el hilo Porque estoy metiendo En el medio No, tengo En relación Al ciclo de la vida Que habíamos hablado Un poco Y tenía ahí también Incluso para Para ahí sí Enganchar el libro Que habíamos hablado Al final Tenía Mi primer libro rojo Un poco Que hablábamos Esto de De las charlas Estas que se dan En las escuelas Que de verdad Sandra Me sorprendiste Porque yo creí Que ya no eran No eran de esa manera Pero parece que sí Bueno Mi primer libro rojo Es un libro Escrito, ilustrado Y editado Por Violeta del Río Es un libro Súper autogestivo Y va contando Un poco La experiencia De Ana ¿No? De cómo Empieza A Cómo recibe Su primera menstruación Cómo Ella empieza Miren Las ilustraciones Son tan Lindas Aparte Tan hermosas Sugestivas Miren ahí No sé si se ve Ella tiene ahí Como la toallita La toallita En la mano ¿No? Y está buenísimo eso Como mostrar Mostrar lo que sucede La mancha de sangre Naturalizar Estas situaciones ¿No? Visibilizar Estas situaciones Que nos suceden A más de la mitad De la población Una vez al mes Durante Un montón de años A todas juntas Bueno Este lo que tiene Aparte Va contando Un poco Esto De pasar A ser Parte De Como de Un grupo De mujeres Y Tiene al final Una bitácora Para ir contando Un poco Lo que va pasando Va con Con los dibujitos De la luna Para ir siguiendo El ciclo Y Una poder ir Plasmando La propia experiencia ¿No? Después En relación a esto También está Mamá me vino Que es un libro Español En realidad Que tiene Las ilustraciones Son re diferentes Eso es lo que me encanta Esa es la abuela Que la viene A despertar Y le hacen Una súper fiesta El otro Tiene como un corte Más introspectivo Este tiene un corte Más como de Celebración Porque incluso Acá le mandan flores El papá Los hermanos Y sabe festejar Y está bueno Porque este nos va Mostrando un poco Como los cuatro Momentos Del ciclo Cuando uno está Por ahí Como con una energía Más baja Cuando uno está Como más creativa ¿No? Como con más Más energía Que tiene ganas De hacer otras cosas Bueno Es súper súper lindo Ahí está también Ahí como el ¿De quién es ese? El traspaso generacional De la información May Serrano Marta Serrano Y Julia Serrano Editorial Después pasame bien Los libros Así posteamos Los libros También que mostramos Madre Selva Es de Editorial Madre Selva Bueno Y en relación Al ciclo de la vida Y ahí sí Ya llegamos Al que habíamos hablado Porque yo te engañé Que te dije que habría con este Pero aún te mentí Tengo El Paseo El Paseo Que es un libro Hermoso Es hermoso este libro Empieza Empieza acá ¿No? Un padre joven Con una niña Y la bicicleta Y la bicicleta Y este acompañamiento ¿Cómo? Es excelente también ¿No? O no O tiene No, no Este tiene Este tiene un poquito Un poquito de texto Tiene un poquito de texto Podría tranquilamente Podría tranquilamente No tenerlo Porque en realidad La metáfora de La bicicleta Y el camino Es suficiente Fíjense Está empezado Dijimos Acá con el acompañamiento Entonces donde estoy Acá Y ahí la lanza ¿No? Y ella va sola Después El papá está acá Después Aparece Ella acá Ahí sí Ya ella sola ¿No? Como con un horizonte Bueno Avanzamos un poquito Incluso Este gesto ¿No? De Listo Voy yendo Y acá El papá Tratando de Alcanzarla ¿No? De hecho Dice Pero fue él Quien me dio una sorpresa Primero Anduvo a mi lado Por un tiempo Y luego Tomó la delantera Ahí ya Los personajes Cambiaron ¿Ven que tienen? Envejecieron La realidad es que Crecieron Envejecieron La metáfora acá De ir subiendo ¿No? Es muy muy hermoso Este libro Y acá De vuelta Otro salto ¿No? Una subida Con un papá Más viejito Ya Y una bajada Con una mamá Con una mujer Más madura Bueno Sí Y así Y en algún momento No voy a seguirlo Tan a Tan a Oja por oja Porque me pongo a llorar Básicamente Entonces Acá aparece Ella Sí Acá aparece Ella en esta noche Una noche estrellada Sola Y mira para atrás ¿No? Vi pasar el tiempo Aparece ahí Ella Con su bicicleta Sola Y después Enciende una luz Y dice Y dice No siempre Se está preparado Todo puede cambiar De un momento A otro Y el cambio Que sigue Es este Es un libro Es un libro Hermoso Tiene muy muy poco texto Y esto es una de las maravillas Digamos de El libro álbum ¿No? Tranquilamente O sea Podríamos Si solo lo leemos No nos va a completar El sentido Tiene que ir sí o sí Acompañado De las ilustraciones Y al final dice Pero cuando la aventura Parece llegar a su fin Los buenos recuerdos Vuelven para mostrarnos Que el paseo Siempre puede continuar Y ahí está ella Abajo De la bicicleta Y el subido Y el vuelve a comenzar Y el ciclo de la vida Precisamente ¿No? Y ahí Está buenísimo Porque aparte Van pasando Como las distintas Se ven como las distintas generaciones ¿No? Como ese paso del tiempo Está tan bien plasmado Tan bien plasmado Es precioso Es emocionante Este libro Me hace acordar también A mi pequeño De limonero No sé si lo conocés No, lo tenés ahí A ver 59 Tenemos como un minuto Dos minutos Se pasó rapidísimo Ahí dice que después Compartamos Igual Que después Compartan los libros Ahí están diciendo Sí, sí Vamos a tener que hacer Otro encuentro ¿Te parece Poder también hacer Otro encuentro Para hablar más Quizás Para los adolescentes Podemos Enganchar esa parte Totalmente Sí, sí, sí Últimos añitos De primaria Y adolescentes Me encanta Me encanta Sí No lo tengo acá Digo Voy a perder el tiempo Buscando Y se nos va a cortar No hay problema No hay problema Igual el otro día No se nos cortó El otro día En un vivo No se me cortó Y me dijeron Que parece que duran Un poquito más Ay, no me digas Sí Pero por las dudas Que no se nos pierda Por favor Te pido Sandra Porque si no No lo encuentro No lo voy a encontrar Tampoco Así que Bueno Y yo tenía después Separado También Mostrán Uno más Aunque sea Vamos a ver Teníamos estos Justamente Para los más grandes Tatuaje Y presagio de carnaval Presagio de carnaval Es un libro que Yo lo leo Con el corazón En la garganta Página a página Es un muchacho Que se va De su comunidad Y se va A vender Yuyos A una plaza Y en la plaza Se cruza Con una chica Que tiene Como ciertas Expectativas Y cree Que tiene que seguir Ciertos mandatos Y cumplir Con determinadas cuestiones Y tiene una pareja Que la trata Súper mal Y una compañera Que la aconseja Un poco raro Bueno Cuestión que Ahí empieza A haber también Una cuestión Como de De demostraciones De poder Entre los machos Y no me acuerdo Cómo se llama ahora Sabino ¿No? Sabino creo que se llamaba Bueno No me va a salir Ahora el nombre Creo que sí Sabino Bueno Se terminan Como encontrando En un carnaval ¿No? Y La comunidad Ahí de Del pueblo Donde ellos Estaban Era conocida Del novio De esta chica Y no voy a contar El final Pero Es un final Bastante duro En el que Las cuestiones Estas como De Del Del género No del género De los estereotipos Y los mandatos Y los mandatos En realidad Y el patriarcado De cómo le pesa A los hombres También ¿No? Exacto Que se ve ahí De una manera Muy muy pruda Y tatuajes Tatuajes es súper lindo Yo la verdad Que no lo conocía Lo leí hace poco De Sandra Siemen Son tres historias En las que El elemento común Son los tatuajes Pero son tres historias Con tres personajes Que se llevan Mucha distancia Una es Una 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 abuela Que El tatuaje Era como Un símbolo Muy importante En su comunidad Después otro Es un chico Que no sabe Qué quiere hacer Con su vida Y se va De la casa Y encuentra En el tatuaje Una manera De expresarse Y de acercarse A la gente Y está buenísimo Porque se va Como hilando Ahí a través De La tinta Y los tatuajes Es muy 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 hermoso También No sé Sigo teniendo Un montón de cosas Pero acá Porque cortamos Porque sí Tengo miedo Que se nos borre Andra Sí Yo tengo acá Ocho y dos minutos Ah bueno Ya pasó Ya estamos Ya estamos Bueno Ya estamos ahí Sí 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 No No Pero igual A ver Yo quería compartirte este Porque me encantaría Que después lo tuvieras En tu librería A ver si tenemos Un segundo Este ¿Lo conocés? No No Ya así de la tapa No lo conozco Decime cómo se llama Complece Se llama Cómplice No De Lidia Carreras Es de Piedra Libre No A simple vista Aparece La historia De un nieto Con su abuela Que por supuesto Comienza con la pérdida De ella Pero hasta ahí Podría ser Como cualquier otro libro ¿Sí? Que habla sobre la muerte De un familiar ¿No? Pero lo 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 Digamos Lo inusual Que tiene este libro Es el después Que viene Del fallecimiento Del fallecimiento De la abuela Las relaciones Familiares ¿Sí? Los conflictos Que lleva Esa muerte Entre las familias Entre los primos Porque parece ser No es un tema No es un tema Que se suele encontrar No 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 es Aparentemente Hace tiempo Que no se veían Por motivos De peleas Familiares Entre hermanos Pero bueno La muerte De la abuela Los vuelve a unir Él está muy contento Hasta que comienzan A hablar Sobre el tema De qué les toca A cada uno Qué parte Les toca A cada uno Sobre un terreno Que tiene la abuela Todas estas cosas Que los chicos Ven El después De lo que sucede Pero que nadie Nadie habla ¿Ven? Bueno, acá está el momento Donde la familia Está unida Que no se ve Perdón No es que nadie habla El tema es que nadie Nadie habilita A les niñes A participar Exactamente Hablan todos Y nadie les habilita A les niñes Precisamente Exactamente Bueno, acá hay una parte Donde él dice Donde lo echan Porque dice que tienen que hablar Cosas de grandes ¿No? Entonces Él se tiene que retirar Pero Exacto Pero él ve todo Escucha todo Ve las peleas Que hay Entre todos Esto Esto que se presenta Hasta que él vuelve Vuelve atrás Y se da cuenta Me dice Me di cuenta Que se estaban peleando Por vender un terrenito Que la abuela Tenía al lado De la casa ¿No? Entonces Cuando se da cuenta De todo esto Recuerda Recuerda El momento En que la abuela Lo llamó ¿Sí? Antes de morir Y Va hacia el final Porque después A todo esto Ellos se van amigando Como que se van acercando Porque tienen Como un interés Particular ¿No? En realidad Pero a él Le gusta Que este acercamiento Tenga que ver Con eso ¿No? Él interpreta Otras cuestiones ¿No? Está Está muy bueno Para ver Desde el adulto Y desde el niño ¿No? Las distintas miradas Exactamente Bueno Hasta que él se sienta Debajo de este árbol Y recuerda Y dice lo siguiente Recuerda el día Que la abuela Lo llamó ¿Sí? Y que le dio Una cajita Llena de pulseras Y con una cadena Toda de oro gruesa Como este dedo Me dijo Me dijo Escondela Y cuando yo No esté más Se la das a tu mamá Y le decís Partes iguales Con tu hermano O sea Mi tío Ahí Me explicó Lo de la muerte Una lástima Que no escuchó mi mamá Así no estaría Tan triste ahora Enterré la cajita Debajo del limonero En el terrenito Del abuelo Que están por vender Pero no se lo voy A contar a nadie Así Seguimos buscando Para siempre Ay Esta cuestión Si esto Es lo que los hace Unir a ellos Como familia Bienvenido sea el secreto Y ahí uno entiende Por qué se llama Cómplice Claro Qué duro igual ¿No? Porque no es un tema No es un tema Que es tratado Que suele ser tratado Digamos No se retrata En esas situaciones Exacto Mirá Mirá Así que No lo conocía Es muy bello También Escrito Como está contado Como está narrado Y bueno Abarca Al adulto Quizás Le llegan muchísimo más Estas cuestiones De la mirada De lo que ve el niño A través De estas situaciones ¿No? Que son materiales Bueno, a mí me gustan Mucho los libros Me gustan mucho Los libros Que hacen Como ese Contrapunto ¿No? Entre la mirada De las niñas Y la mirada De los adultos Como ahí poder Ver Concretamente Que digamos Hace falta Que los adultos Nos acerquemos A las niñas Y prestemos atención A su manera De entender el mundo ¿No? Porque a veces Nosotros queremos Imponer Algunas cuestiones O estamos así En la vorágine De la cotidianeidad Y ellos tienen Otros tiempos Y comprenden Las cosas distintas No significa Que no las comprendan ¿No? Está bueno Está bueno eso Como esa mirada Cuando muestran Ese contrapunto Me encanta Bueno, por eso También me gustan Mucho los libros Donde son protagonistas De niñas ¿No? Y que cuentan Cómo viven En carne propia Las distintas situaciones Que nos atraviesan A todos Pero está buenísimo Me encantan Esos libros A más de uno Pondría colorado Diría yo Sí Totalmente Totalmente Bueno Vamos a dejar Acá por las dudas Flor Porque son ocho y diez Yo espero que Que prácticamente Nos van a dejar No creo que pase nada Y después averiguamos Yo creo que si no Ya se les he cortado No, por eso No, pero ya no se corta más Me parece No sé si se corta Me parece que ya no se corta más Yo lo que quiero No, lo que te cuento Es que voy a hacer Lo que hicimos Con Silvina Rocha Muy bien Me avivó Yo lo voy a bajar a YouTube Y después te lo voy a pasar Y vos lo podés poner En el link de tu bio Hermoso Hermoso Podemos compartir así Si no se llega a poder Compartir en historia Y quedamos Te convido Para que tengamos un encuentro más Pero de adolescentes Vamos a enfocar ahora La mirada En otras niñas Me encanta Hacemos ahí Más adelante Vamos viendo Y hacemos un encuentro Para ese otro grupo Que a mí Tanto me fascina Como me da un poco de miedo Desadolescentes Así como Sí, sí, sí Me fascina Por igual que Muchas gracias Muy buen encuentro Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Bueno, después Flor me pasa los libros Y vamos a Pasamos el listado Tal cual Bueno Sandra Muchas gracias por la invitación Por el espacio Por el tiempo Gracias a todos Por participar Nos estamos viendo Y estamos por acá Un abrazo para todos Que estén bien Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!